en contacto con dos de la tarde con veintiocho minutos, saludo en la línea telefónica al presidente municipal de Jalapa a Américo Zúñiga Martínez, alcalde, ¿cómo le va? Buena tarde. Qué gusto saludarte, Luis, y por supuesto al auditorio, muy buenas tardes. Oiga, como buen ciudadano, se fue usted a formar en las filas que están ahí en Palacio Municipal para pagar su predial, ¿qué le significa la respuesta de los jalapeños al llamado que hace su administración y cubrir el esta contribución del predial tan importante? Quiero decirte que es, bueno, pues, característica de los jalapeños, desde muy temprano, muy, muy temprano, incluso desde antes de que se abrieran las cajas, hay muchos jalapeños, muchos ciudadanos que están contribuyendo con su ciudad, haciendo filas para para pagar lo que es esta contribución, que es una contribución muy importante. El impuesto predial implica la recaudación de más del treinta por ciento de de los ingresos totales del ayuntamiento. El impuesto predial para nosotros también es razón, es ejemplo, de la confianza que tienen los ciudadanos, de la responsabilidad y la puntualidad de los jalapeños para con su administración municipal. Quiero informarte, Luis, que siendo la media nacional, el cincuenta por ciento aproximadamente de los predios que pagan predial, aquí en Jalapa, estamos hablando del noventa por ciento, y un ochenta y cuatro por ciento lo hace en los meses de enero y febrero, aprovechando que durante enero se está entrando al esquema mi hogar aseguro una estrategia de protección civil para apoyar a los a las a los a las casas que sufren un incendio, una inundación, una explosión, y además el veinte por ciento. Porcentaje que también se repite en febrero, cuando el cabildo así lo autoriza, que espero que este año no sea excepcional, me parece que el cabildo también autorizará que en febrero se pueda llevar a cabo este porcentaje. ¿Cuántos módulos existen actualmente aquí en la capital instalados para el cobro y el pago de este impuesto predial? ¿De qué otras formas se puede realizar el pago sin necesidad de tener que acudir a los bajos de Palacio Municipal? No tan solo en el Palacio Municipal, se pueden hacer los pagos en los bancos, se puede hacer el pago en Plaza Cristal, también tenemos ahí cajas en Plaza Ánimas, lo podemos hacer en Plaza Museo. Quiero decirte que se puede hacer asimismo en el en el Parque Deportivo Colón, en la Escuela Normal Veracruzana, en las oficinas nuevas que acabamos de inaugurar en la mañana de Catastro Municipal, en la calle dieciocho de marzo, Colonia Miguel Alemán, entrando por el centro administrativo municipal, y asimismo el predial se puede pagar por medio de la página de tesorería virtual, de triple W punto T B X punto gov punto MX, triple W punto T B X de tesorería virtual de Jalapa punto gov punto MX. Quiero decirte que hoy más que nunca es muy sencillo pagar el predial y bueno pues a mí me me compromete mucho ver que son las personas adultos mayores, las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, los primeros que están entregando esta esta contribución a la administración desde muy temprano, es es realmente algo que se debe de mencionar, algo que se debe de reconocer, el que sean siempre los primeros que estén contribuyendo con la ciudad. En materia de obra pública, el reto que tiene Jalapa y tu administración pues es más grande porque pues se rompieron récords en dos mil quince, qué es lo que veremos como habitantes de esta ciudad capital en este dos mil dieciséis. Afortunadamente el presupuesto de egresos de la federación le está destinando montos históricos a la ciudad, eso a nosotros nos tiene muy optimistas, lo que deben de saber los jalapeños es que la la el pago de los de las contribuciones municipales se verán reflejadas en más obras y en mejores servicios públicos. Me parece que entre todos debemos de contribuir a que esta ciudad pues logre avanzar, siga dando resultados y en eso estamos estamos trabajando. Este año, el dos mil dieciséis, vienen con muchos planes, con muchas acciones y además con la consecución de diferentes iniciativas en la ciudad que sin lugar a dudas se verán reflejadas en beneficio de todos. Alcalde, ¿cuál es su mensaje de año nuevo? ¿Cuál es el mensaje que le da a los habitantes de esta grandiosa ciudad de Jalapa? Muchas gracias, Luis. A todos los que nos escuchan, decirles que desde la administración municipal espero que sea un año lleno de salud, lleno de éxitos, vamos a trabajar con redobladas energías para hacer de la ciudad una una mejor ciudad que la que construimos en el dos mil quince, seguimos avanzando, seguimos creciendo, y por supuesto que habremos de hacerlo, eh, inspirando la confianza de todos los ciudadanos. Este año va a ser un año de muchos logros, de muchas ventas cumplidas, y esperamos así, así siga. Pues te agradezco, alcalde, te deseamos, por supuesto, un excelente dos mil dieciséis, y que los mejores logros lleguen a la capital del estado. Un abrazo para ti y para todo el equipo, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de saludar. Gracias, dos de la tarde con treinta y tres minutos.